hoy nosotros vamos a estar trabajando un tema súper pero súper interesante el cual consiste en el análisis e interpretación de los datos estos estos temas son sumamente interesantes que nosotros lo compartamos de esta manera debido a que ustedes podrán darle hacia atrás hacia adelante pausa en cualquier momento que usted lo desee y así aprenda un poco más con relación a su clase de diseño de investigación cuando nosotros hablamos de análisis e interpretación de los datos son aquellas informaciones que nosotros hemos recopilado a través de nuestro cuestionario que aplicamos a las diferentes personas y que a su vez ellos nos dieron a conocer su opinión con relación a las preguntas que nosotros le hicimos en aquel momento es importante destacar que no solamente basta con usted aplicarle una encuesta a las personas sino que también usted debe de analizar cada una de sus opiniones y a la vez hacer una interpretación de dichos resultados con el objetivo de que de usted poder aterrizar un poquito y ver cuáles factores son los que más significaron para la población objeto de estudio para nosotros poder entrar en materia debemos recordar lo siguiente primero debemos de recordar aquella frase que o elemento en estadística que se llama tabla de distribución de frecuencia recuérdense que nosotros debemos organizar todos los datos en una tabla bien estructurado donde todos los elementos estén ahí presentes entonces qué sería una tabla de distribución de frecuencia de datos o también se le puede llamar distribución de frecuencia de datos viene siendo lo mismo es una tabla como la que vemos en pantalla que muestra que muestra los datos que nosotros obtuvimos a través de la aplicación del cuestionario recuérdense que cada una de las tablas vienen representando cada una de las preguntas que nosotros hicimos en aquel momento una tabla de distribución frecuencia es lo que estamos viendo ahí bueno sería la variable que nosotros estábamos investigando que en este caso sería nivel de estudio con sus diferentes opciones si estudiaron si nada más cursaron estudios primarios estudios secundarios estudios superiores otro elemento que nosotros debemos tener en cuenta o los elementos que debemos tomar en cuenta en nuestra tabla de frecuencia son los siguientes marcado con el número uno es el título de la tabla que viene siendo la pregunta a la pregunta número uno en este caso del cuestionario que nosotros aplicamos que se titulaba cuál es el nivel de estudio cuál es su nivel de estudio entonces tabla número uno corresponde a la pregunta número uno que en este caso se llama nivel de estudio con el número marcado el número marcado con el 2 indica las opciones de la respuesta que nosotros dimos a la pregunta que hicimos aquella vez por ejemplo cuál es su nivel de estudio a sin estudio b primario secundario de superior entonces esas opciones deben de estar presente porque son las respuestas que daban cada uno de los encuestados el tercer elemento que debemos tomar en cuenta es la frecuencia cuando hablamos de frecuencia es la cantidad de veces que las personas seleccionaron esa opción el cuarto elemento que no se nos puede olvidar son los porcentajes los porcentajes salen de la de hacer esa reglita de 3 verdad donde nosotros decimos que 80 multiplicado por 200 dividido entre 100 no daría en este caso el 40 por ciento el otro elemento fundamental que debe de estar presente en toda tabla de frecuencia de datos son los totales los totales y aprovecho aquí para hacer unas puntualizaciones los totales está marcado con número 5 con la flecha roja vamos a hacer unas puntualizaciones ahora profesor la frecuencia absoluta siempre va a dar el mismo número no la frecuencia absoluta va a ser igual a la cantidad de personas que usted encuestó por ejemplo si tú entrevistaste a 20 personas como está la tarea de la semana el total tiene que darte 20 no te puede dar 21 ahora bien te puede dar una cantidad menor eso indica que una persona no respondió a esa pregunta nunca puede exceder el total de la persona encuestada ni mucho menos puede exceder al 100 por ciento por qué razón si te pasa del 100 por ciento indica que tú no encuestaste a 200 personas que sino que encuestaste a más de 200 personas por lo que tanto el total de la frecuencia como el total de porcentaje tienen que ser igual perdón el total de la frecuencia tiene que ser igual a la cantidad de personas encuestadas y que eso representa un 100 por ciento no te puede dar 101 no te puede hacer todo ahora te puede dar 99.98 99.96 96 96 96 periódico y recuérdate cuando usa la técnica de redondeo eso equivale a un 100 por 100%. Estos elementos no pueden no se le pueden escapar a ustedes porque son fundamentales a la hora de usted poder hacer una una tabla de frecuencia y un análisis interpretación de los datos de manera correcta otra cosa que va después de que usted ha hecho su tabla bien bien de la tabla de frecuencia es la interpretación de los datos no es lo mismo hacer una tabla que interpretar lo que dice cada una de ellas por ejemplo que nosotros debemos tomar en cuenta para un análisis de datos bueno lo primero que debemos tomar en cuenta es la pregunta en cuestión en este caso es el nivel de estudio entonces mi análisis debe ir enfocado con relación a esa variable nivel de estudio ahora que otro elemento fundamental no podemos dejar de escapar el valor máximo y el valor mínimo de los porcentajes por qué razón para nadie es un secreto que en la tabla frecuencia se muestra se muestran todos los porcentajes pero para un asunto de lógica comparación y muchas veces interpretación rápida no podemos mencionar todos los números porque porque hasta uno se pierde que uno hace uno toma el valor máximo repito y el valor mínimo en este caso el valor máximo con relación a los porcentajes corresponde al 40% y el valor mínimo al 10% que más adelante vamos a ver cuál sería la información acabada con relación a esos dos números una vez que yo identifico ya mi valor máximo mi valor mínimo yo procedo a hacer mi análisis e interpretación de esos resultados una gráfica presentada así como está en el fondo sin ningún análisis debajo deja mucha imaginación y las personas tienden a no dirigirse por el camino que usted quiere con relación a su investigación cuál sería un posible análisis sería el siguiente con relación al nivel de estudio alcanzado por la por las personas encuestadas el 40% manifestó que no han estudiado mientras que sólo un 10% de las personas encuestadas han cruzado el nivel secundario fíjate pedí dos datos muy importantes el 40% de ellos nunca han estudiado y solamente un 10% han ido o han alcanzado han alcanzado perdón el nivel secundario pero usted me dirá profesor pero mire hay un 20% que ha cursado estudios superiores ese 20% cuando tú estés haciendo la discusión de los resultados es un dato muy interesante pero hasta el momento vamos a tomar el valor máximo y el valor mínimo errores que nosotros debemos de evitar cuando estamos haciendo en nuestro análisis o trabajando con nuestra tabla de distribución de frecuencias primer error copiar tal cual la pregunta como usted la hizo en el cuestionario por ejemplo usted dice aquí yo tengo un nivel de estudio usted no puede copiar ahí a qué curso usted llegó no entonces usted le pone ahí nivel de estudio ya la gente sabe y todo el que vaya a leer su tabla identifica cuál es la variable en cuestión también debemos de evitar que la suma de la suma aquí en esta parte de las personas encuestada con relación a la frecuencia tiene que dar la misma cantidad de las personas encuestadas si usted encuestó 10 el total tiene que ser 10 ahora te puede dar 9 te puede dar 8 te puede dar 5 que indica eso que hay una población que no quiso responder a tu pregunta porque no la vio interesante o sea tuvo de dar su opinión qué usted opina de los ladrones bueno cinco personas dijeron que los maten otro no se quedaron callados porque posiblemente tenga un pariente que sea ladrón y eso le perjudica cuando responda con relación a los porcentajes debe de ser igual al 100% si tú tienes 10 personas encuestadas tu sumatoria te dio 10 también aquí en el total de la frecuencia entonces por consiguiente si tengo 10 personas encuestadas mi frecuencia me dio 10 el porcentaje tiene que ser igual a 100 a 100 te puede dar 99.99 99.96 98 tiene que darte 100 rayando o un número inferior a 100 que no te puede dar repito no te puede dar 101 102 100 100.5 no te puede dar así porque hay un error significativo con relación a la sumatoria ahora bien es importante es importante que ustedes me respondan las siguientes preguntas para ver si ustedes están listos y aprendieron lo que nosotros estamos trabajando primera pregunta con relación a la tabla número uno aquí edad y sexo de los encuestados cuál es la cantidad total de chicos y chicas a 563 b 726 c 1289 con relación a la segunda pregunta cuántas chicas tienen 12 años de edad 8 chicas 144 chicas 9 chicas 300 chicas tercera pregunta de los elementos que debe tener una tabla cuál elemento es el que falta cuarta pregunta con relación a la tabla mostrada en la pantalla a qué peso en kilogramos corresponde el 2.80 por ciento de los niños con esta evaluación ya nosotros hemos dado por terminado la clase de hoy espero que le haya gustado bastante y nos vemos en otra en otro momento